De Ofelia Berrido, destacada escritora dominicana, médico, la novela El infiel, una novela de amor y desamor, de mentiras y crimen, esta novela tan interesante y que nosotros recomendamos como siempre. Ahora, vamos a hablar un poco de Ofelia Berrido, quien es, es una narradora, ensayista y poeta y nació en Santiago, República Dominicana. Es autora de la novela El sol secreto y de poemario Pájaros del olvido. Es profesora adjunta del área de literatura y letras de la Universidad Meroamericana UNIVE, donde dirige talleres y seminarios de ensayos académicos y de escritura creativa. Además dirige el taller La Mancha Indeleble, avalado por la Academia Dominicana del Lenguaje y el Ateneo Insular y coordina la tertulia de letras de la academia. Trabaja como consultora de recursos humanos y ejerce también como profesora del International Business School de la Florida International University, de la Universidad Iberoamericana UNIVE. Actualmente publica ensayos cortos y artículos de opinión para la revista literaria Areito del periódico Hoy con temas literarios de profundidad. Pues esta novela, El infiel, es una historia que en la medida que se acrecienta no se atrapa. El inicio ya es un elemento de narración clave. Arturo declara ante su abogado y las autoridades el asesinato de su amada. A partir de ahí la novela se va transformando en una caja de sorpresas, que obliga al seguimiento de la obra hasta sus sorpresivos finales, mientras los amantes son las víctimas de una sociedad insidiosa en la cual amigos y amigas constituyen el sazón, el sabor de un caldo de interpretaciones, de consejos, de opinión, más allá del sufrimiento y la confusión de ambos. El hecho que presenta El infiel de Ofelia Berrido está pensado para mostrar las complejas relaciones humanas. Primero la de una sociedad que ocultando su maniqueísmo, atenta contra las biografías de unos personajes en los cuales el miedo, el amor y el mundo circundante influyen hasta convertir en el ato que en principio parecerá policíaco en una lucha de dos seres contra sí mismo, contra el entorno en una creciente relación de amor que al final se deshace de manera trágica. Personajes como el oportunista señor Pondemersky, las amigas de Francesca, sus compañeros de trabajo, resultan ese ato psicológico que los demás representan y de los que Jean Paul Sartre señaló que son el infierno verdadero. Es interesante apuntar que en cada capítulo, aquí comienza El infiel, la autora trata de insertar diversos mensajes que van a la par con el tema. Por ejemplo, en El culpable va a la cárcel, capítulo 1, ella dice que en la vida del individuo, en su propia voluntad, surge lo que habitualmente llamamos destino de Schopenhauer. Rápidamente, para Marcio Veloz Maggiolo, escritor dominicano, en su prólogo, dice que ante la insistencia de Arturo, ya hablando de la obra en sí, de declararse culpable de la muerte de Francesca, en ese salto a la etapa presente de los interrogatorios y las dudas sobre su confesión, la autora reconstruye como un intento de defensa el cercano ayer de unos personajes que iniciaron su vida amorosa al encontrarse como funcionarios de una compañía en la que ella estaba destinada a realizar análisis en ocasiones con resultados exigidos para complacer a los dueños y jefes de empresa. El manejo de los temperamentos, de las presiones del señor Pondermersky, llegado a la compañía de modo casi subrepticio, usando del arribismo más insólito, confirma la ánima presión contra Francesca. Y así comienza, hablando de Arturo, y el culpable va a la cárcel con el capítulo 1, y va entreteniéndonos ya la obra El Infiel con todos estos temas. La infancia, y a decir de Salome Ureña, la gran escritora dice que en ruego entonces sobre el suelo frío y de angustia y dolor desfalleciente, aguardé de rodillas, oh hijo mío, que descendiese el celestial rocío, el agua bostimar sobre su frente. Va atrapándonos esta novela, como yo les decía, de amor y desamor, de intriga, en un interesante libro, novela, a recomendar estudiar esta obra El Infiel de Ofelia Berrido. Hasta una próxima, suscribirse al canal, darle like y compartir con sus amigos.